Fede, yo al momento Delfi Delfi está el tipo Siempre llega a la cámara y me tiene que decir algo No entiendo que lo están preparando No, no están preparando nada Le conté a él porque es mi amigo Si, es verdad Pero antes de empezar con el video de hoy Queremos decir algo super importante Si, estamos sorteando Iphone Que tienen que hacer Suscribirse a nuestros 2 canales de Youtube Al de Kale y al de Viral Seguirnos en nuestras 5 cuentas de Instagram Compartir el video en todas sus redes sociales Y activar las notificaciones No se olviden que es muy... Y seguirnos a todos en Instagram Si, y seguirnos a todos en Instagram Y seguirnos a todos en Instagram Si quieren aumentar su probabilidad de ganar, que tienen que hacer Nos tienen que ir a dar like Tienen que ir a nuestra última foto, darle like y seguir los pasos Última foto de Instagram Bien Continuemos con el video ¡Hasta la próxima! 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 Está pasando por un momento en que no se sabe si va a volver a los vlogs o no Todo depende de ella Toda reina Pero ella se porta mal Y ahora viene a la puerta a decir que yo me acuesto con ella Porque seguramente yo no hago nada Los tríos que te mandaba cuando estaba viviendo Paso número 1 Paso número 3 La vamos a tener que echar a la vida que acabo Porque alguien llamó Patovich Habíamos que ganar Pato está a mi favor Yo no dejé subir No la traje No la traje Recuerden que acá no se puede subir sin autorización de ellos Alguien de esta casa me autorizó Que acá fue Patovich Pato, te voy a mandar a vivir a Perú No, no, no A México Es más, Pato es cómplice mío Porque me llamó, me dijo que viniera Y me pagó el Uber Y me pagó el Uber Es una broma de Patovich No sé si es una broma pero Patovich Me pagó el Uber ¿Es verdad eso? No sé si es una broma de Patovich 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 Está todo bien Algunos tienen un tiempo para algunas cosas Algunos tienen otro tiempo para otras cosas Algunos se dedican a trabajar y otros Entonces vamos dividiendo y vamos probando Nadie que se va viral Se va definitivamente Muchas personas vuelven a aparecer Te lleve hasta mi casa Hasta mi casa me traicionaste así No te traicioné Quiero que te confieses en este momento Lo que acabas de hacer y que le pidas perdón a la gente La gente dijo La partida de Diego Caprera, parte 177, una serie Si vino Mika es un chiste que te está haciendo Es una broma para tratar de recomponer más cosas Tengo que robar cámara Fue muy buena la broma Like si les gustó la broma Like si quieren que Mika vuelva a aparecer en los vlogs Lo están haciendo a la fuerza Recuerden que yo vivo de la gente y hago lo que la gente quiera Incluso hasta nos podemos llegar a Mika a hacer gira por la costa Tenés que estar arriba de ella para que trabaje Pero cuando estás arriba de ella trabaja Si me quieren llevar a la costa con ustedes estoy de acuerdo Y estoy de acuerdo en robarte ese reloj Bueno Pato, cerrame el vlog Te mereces un choque Ya que me dejaron entrar me llevo 42 mil dólares Le sumo ojos no entiendo nada Chau Música Yo vine a molestar y vine a traer a toda la gente aca Porque la gente de ustedes los extraña Yo vengo y se los muestro a todos Delphi vos no estuviste pero tampoco viste el vlog de ayer Porque estamos adelantando dos vlogs en un día Bueno perro porque nos vamos a la costa Y nos vamos a girar Hoy es el día de Gessler Hace un ratito ocurrió un episodio Que no está Tiene una esteticita personalizada Yo nunca traje a nadie Y lo peor de todo no es eso Más raro Está escondida y lo grabamos Esta abrió el freezer de la heladera Todo hackeado Delphi Voy a ir al punto Yo siempre digo lo mismo Es una frase de 2017 Está vieja ya Pero a mí no me gusta el bardo Pero Por lo que se estuvo soplando en la casa Parece que la señorita Vico Con esteticita personalizada 2.0 viral Y el señor Fede No sé si se habla Me parece que es algo más profundo No que profundo boludo No yo sé que Bueno pelean mucho Juegan de mano Salen solos a hablar Se abrazan No sé Salen solos a hablar No nos fuimos a hablar No fuimos a hablar No fuimos a hablar No fuimos a hablar No fuimos a hablar Malísima No fuimos a hablar juntos cualquiera Pero bueno Fede es con todas igual Familia Es con todas iguales Bueno chicos Yo lo que creo Lo que me parece Viéndole de afuera Yo no estoy interiorizado en el tema No sé nada No me gusta armar quilombo Yo creo que Ellos como que Podrían ser amantes ¿No? O sea no amantes de amantes ¿Cómo es amantes? No de amantes de... Ya te entendés Te estoy haciendo un poema No O sea Yo estoy siempre como Bueno Gracias Perdón Están teniendo relaciones íntimas Muy seguidas Yo empecé a dudar De lo que vos decís Cuando hizo un video Mi canal Le hicimos una broma a Vico Hacer un trío No El final del video Yo le digo a Fede Che Era broma Era broma Me preguntan ¿Vos querés hacer un trío? Chicos Otra persona más Que está haciendo contenido Muy seguido viral Así que Como les dejé el canal de Kevin recién Le dejé el de Elfi Que también está haciendo contenido de Dario Y parece que la señorita acá Está despechada Ella es la reina La reina de la ropa Ahora La reina que hace eventos Ahora la reina Esteticista personalizada Y ahora la reina Si no te roban el lugar de Elfi Esto es como un rey Que lo van matando Y van saliendo los de abajo Que son cada vez más fuertes Y van a decir ¿Qué? ¿Qué pasa acá? Eso pasa con Delfi ¿Por qué entra ahí? Como cualquiera Pará Yo soy zorra El problema es que vos sos insegura Igual que le pasa a Kevin Ah Ya está Yo no tengo nada que ver en esto Vuelvo a repetir Pero Como que fue una respuesta Con buenas palabras Demasiada adulta Los chicas No entienden nada ¿No? ¿Cómo dirías esa respuesta? ¿En tus palabras? En tus palabras Él le chuponía a todo el mundo Y se creía que venía a todo el mundo No Fuiste vos Vico Sabías que Fabri es tu primo Y yo sé que se chuponía mi primo Pero después lo cambió por Fede Si Y por vos Yo no tengo nada que ver A mí me metan en él Yo soy solo el que opinan de afuera No Después viste a trabajar Vos me involucras con Fede Porque vos celás a Fede Claro Yo no celo a nadie Si vos entrás Y lo toqueteás Y le pegás Y jugás de mano Por eso Mirá lo que me hizo Fede ¿Te parece que yo lo toqueteo? La verdad es Fede Es un chupon Eh un chupon No entiendo nada Bueno Lo vamos a resolver de la manera siguiente Ahora cuando tengas Fede Lo vamos a poner en el medio Le vamos a decir Fede Quiero usar la verdad O es todo o es nada Decinos que pasa acá Si no Fede fuera la del Viral Team ¿Te parece bien el fin? Si Vico Yo no tengo problema No 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 Dijiste que era la culpa de Fede La culpa la tiene Fede ¿Estamos todos de acuerdo? A ver si ¿Están de acuerdo ustedes son espectadores? ¿Estás de acuerdo o no? Si 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 Vos lo defendiste a Fede Pedro Lo siento Lo siento Fede A mi no me meten en barro Cuando tengo una picana Todo así Ok A veces le vienen pires Le vienen como Bajes a la tierra Que están muy buenos Pero no entiendo Si algún día me vas a asesinar Mientras estoy durmiendo O si lo estás asesiendo para joder ¿O qué? Se están tocando acá Pato Otra vez volviste a esto Con este personaje Estaba descansando Descansando Pero te están haciendo así En la espaldita No me di cuenta No me di cuenta ¿Qué? Si 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 Me acuerdo que cuando Pato se fue Se hizo más sombrecito Y ahora que lo veo acá Ya lo veo caminando tipo Mamma mia Y a mi me encanta Porque yo no tengo nada contra esto ¿Ves como se ha acostado? Una música lenta Una música lenta Una música lenta Acá en 3,2,1 Fede Por la casa Por aquel sector Te reclama Te reclama Algo está pasando Y no sabemos que es Si Está pasando No saben muchas cosas Desde que están acá Pero Pero bueno Dos mujeres te reclaman Dos mujeres te están echando la culpa De algo Que yo no quiero que seas José Vos sabés que yo 100% ilegal Y yo soy igual que José Pato Necesito que vayas para aquel sector Porque este momento que se viene ahora Puede ser épico Puede ser inolvidable Puede ser que Fede se quede sin novia Puede ser que Fede se quede sin... ¿Está ese ahí? Sí, están todos Así que vamos Atención chicos Se quede la reina amor ¿Y qué tiene? ¿Cómo me tiene? Uy Pará, pará ¿Defende? ¿Defende a Vico o no? ¿Defende a Vico o no? Vico te están defendiendo acá Fede que vos lo atacaste recién Es que no tienen por qué atacarme Entonces yo no hago nada Es una santa Es una santa Es una santa no? Tampoco soy una santa Pero si vos desconfías de Fede Cada vez que entra una mina El problema no son las minas El problema no son las minas No es Fede Vos tiras a hacer casi Lo toqueteas y todo Y yo no he confiado Y yo no he confiado De vos que no te conozco Vos no desconfías mucho Ojalá No, no A tu lado tenemos Al señor Pato Yo estoy analizando la situación ¿Por qué entras más? ¿Por lo que dice Fede? ¿Lo que dice Vico? ¿O lo que dice Delfi? Me toca la pierna Yo vi que le tocó la pierna Y que hubo grabado No es por bardo Pero le tocó la pierna Es así como que le está quedando bien ¿Qué? Yo te he cogido algo que hizo mi amigo Si, de verdad Le hizo así Delfi Porque se estaba sintiendo Se estaba desmayando Mira ahí le tocó para ver si estaba vivo Bueno Pato Yo estoy del lado de Delfi siempre Y... Ha realizado una amistad acá Pato quiero que le des un abrazo a Delfi En este momento que está sufriendo Chicos quiero que saquen screenshots Falso abrazo ¿Qué pasó? La verdad es Pato ¿Qué qué? La verdad es Pato Le hace un masaje y muere Parece que Pato se lastimó ¿Qué te pasó? Un rafunio Un rafunio Un rafunio Eso es lo que Delfi provoca en los asombros Los agarra y las hace pelotas Bueno Fede Llegó el momento Estamos a preguntar adelante De la esteticista profesional Personalizada De Vico 2.0 Turbo jefa o no De la casa de ahí Dijimos que le íbamos a hablar No Le íbamos a hablar Delfi No te quedes Yo quiero comer Delfi esto es tipo Siempre llega a la cámara Me tiene que decir algo Cuando no llega a la cámara 20 días me aparece en el vlog No pasa nada O sea que hace 20 días Estás ocultando esto No le decís nada No te lo voy a decir Yo te lo iba a decir Tenemos a Vico acá Fede tenés algo para decir O algo que quieras acotar Sobre lo que dice Delfi Que estás engañando Esto de que llegaste a casa Estás con Delfi O sea si la estás engañando Es malísimo Ojo con la señora Vico Que dice que no Que la culpa de Fede Que te hiciste personalizada 2.0 Viral No te lo están preparando No te lo están preparando No te lo están preparando ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo nada Yo tampoco Que me lo está dando No me estoy viendo Bueno mirame No me estoy viendo Yo te lo voy a decir ¿Qué le debías decir? Vos no lo sos Perigaste tanto con ella Yo te decía Me cae bien Si es buena manda Vico Está hecha una reina La soñía pintada No puedo abrir los ojos Entonces me parece que Delphi tenía razón y mentían los dos Yo no estaba mintiendo ¿Y qué es ese beso que te diste con fea recién? Yo no le di ningún beso Estuve acá acostada y él viene y me da un beso ¿Por qué haces así? Porque ya había pasado me parece No estoy creando nada Vuelve el sin palabras Vuelve el sin palabras Me parece que con esta cara le puedo gustar A ver este no sé qué le pasa Tiene problemas No me le eches la culpa a mi Igual dijimos que le íbamos a decir Yo no dije nada ¿Vos hablaste? El habla por él Ella quería ser amante Yo no hablo Por mi él está hablando por él Yo después voy a hablar con Delphi No, yo no quiero nada ¿No te parece que es un momento consolado Delphi? Yo no sé si Dico está quedando mejor o peor Está toda deformada la cara Ya van a ver el antes y el después Volvimos un día a la Viral House Y ya volvió el sin palabras ¿Viste no? Como que te sorprendes Acá está como muy activa la casa Pero la que quedó activa fue Delphi Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada chicos Esto para mi es como un gran hermano Fede estaba tocando a Pato en el cuarto Para la gente que no sabe Lo tengo acá grabado Lo estaba tocando Ahora Fede le da un beso a Vico No sé, Pato toca a Delphi Lo acaricia Solo, soltero Muerto contenido Todo hackeado por mascarita ¿Y vos Nico? Yo mirando que hace Mirando que hace Perdón boluda Me dice Ya está fe Mira el contenido que tiene Me está jodiendo Igual me hiciste quedar mal a mi Porque yo estaba de tu lado Claro Ahora tenés como a toda la casa en contra Nico es mi amigo Pero yo no lo había contado a nadie Vos la manejate boludo El amigo es tranquilo Lo mío es un rostro Ya me gustó Lo siento Te quedaste sin novia Y Vico que no te quiere reconocer Sin novia y con amante Like a este video Si le pasan cosas conmigo No es mi culpa No entiendo nada Yo vine un día a pasarla bien Una previa antes de irme a la costa Más bardo hay que en la casa de gran hermano Y Pato mirando por otro lado Muerto Lo siento por vos Pero ya vas a conseguir una persona A mi me encanta la pareja que hace Pato y Delphi No es por nada Si no que like chicos Si le gusta esta pareja Me gusta Te raro de Pato No sé si la gente se acuerda Pero que Delphi vino me empezó una vez Es verdad que vos lo besaste Claro No tenías ganas Claro Después de esto vamos a dejar unas escenas virales Porque él es el que edita las nuevas escenas virales Que es esa que vieron en el blog de ayer Y hoy le vamos a dejar otra que hicimos Porque a la gente le gustó le dio like Así que después de esto Vamos a estar tirando a quema ropa diría yo El cabello duro A ver cuando me lo quite Todo preparado ok 3,2,1 Corre el palpe Ahora que verás Se gire el palpe Asi que la gente le dad Y nos énorma Si el camión Que lindas las escenas virales Que lindas me encantaron las escenas virales Si a vos te gusto Si a vos te gusto Dale like al video si te gusto Y anda a suscribirte Ahora mismo si no estas suscrito Chicos saben que? Esto que paso Lo del pico Era una broma Nosotros con yao Hicimos una broma No se si vieron bien Pero fue un beso que le di a Vico Y bueno espero que Que no se hayan divertido con eso Delphi se enojó muchisimo Y se la recreyó al igual que ustedes Pero nada es una broma Tranquilo que el amor de mi vida es Delphi Y siempre me voy a portar bien Ahora para dejar mas picante la cosa Para que se haya enojada de todo Les voy a hacer una broma Acompáñenme a hacerle una broma a Delphi De que los quiero muchisimo Y que los extrañamos un montón Un beso Besito 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 Me da un poco de lastima Podre porque la amo Es lo mismo Te tratas mal No entiendo que te pasa Me cagaste en frente mio No entiendo Pero no te tratas mal Siempre con la cámara ¿Con quien te cagó? Con mi prima Pará 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 Es una broma Es una broma Es una broma Es una broma Un poco pesada Pero en serio Es una broma No 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 Es una broma Vico Prima Pero en serio Igual no me gustan esas bromas Lo conoces allá No me gustan No me gustan No me gustan Mujeres Hay millones Pero lo que yo no voy a soportar Es que las traten mal Y les hagan daño Y las lastimen Y las caguen Vengan conmigo Porque cuando estén viendo esto Vamos a estar en Gessel Si en este momento estamos en Gessel Y mañana vamos a Mar del Plata Vayan todos a Mar del Plata Y también el sábado Eventos en Mar del Plata Con mucha ropa viral Remeras, shorts, buzos, gorras Hay de todo Vengan miren lo que es este equipo De trabajo Todos trabajando Alexis ¿Cuándo andas? Bien, cansado ¿Delfi, 6 mal? Sí, obvio Vico Acá está Vico Candy Toda la banda acá Bien Acá estamos empaquetando todo Para llevar a la costa Que nos estamos yendo en este momento 3 de la mañana Y si, nos vamos a esta hora Trabajamos todo el día Acá van a aparecer todas las fechas Porque después de Mar del Plata Vamos a ir a San Clemente A muchos lugares Así que acá van a aparecer todas las fechas Y ahora Voy a aprovechar para Hacer algo Para mostrarles algo Fede Vení Algo que quiero hacer hace mucho tiempo Y bueno Yo creo que es ahora el momento Fede ¿Qué hiciste? ¿No te gusta? Ciclaste una espina ahí ¿No? ¿Me grabas una cosita? Que voy a hacer una publicidad No me gusta No me gusta No! 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 ¡Suscríbete!